sé que en algún momento usted se ha preguntado cómo se gana en los premios secundarios del power world aparte del pote mayor que hoy está o mañana está en mil 600 millones de dólares pues mira aunque el objetivo principal de los jugadores del power world es dirigido aquí en puerto rico a ganar la cifra histórica de 1.600 millones de dólares hay unos premios secundarios que también son una alternativa atractiva para salir a apostar a la suerte en el sorteo de mañana sábado para la jugada básica solamente se necesitan dos pesitos dos dólares sin embargo según detalla el portal de la lotería electrónica de aquí de puerto rico hay nueve formas de ganar power world una de ellas es si el ganador desea multiplicar otros premios secundarios haciendo jugadas con power play que costará un dólar adicional o sea aumenta a tres dólares una jugada con power play permite multiplicar cualquier premio que gane acertando sus números por otro lado esta jugada con doble play que permite que participes con los mismos números en un segundo sorteo fijo de 10 millones de dólares adicionales así como otras ocho categorías de premios menores que fluctúan entre entre 500 mil y 7 millones de dólares es importante que conozcas que el factor multiplicador del power play se aplica a los premios secundarios del power world y no a los resultados del torteo del power play en el caso de la jugada básica oye esto para ganar una cifra histórica debes de acertar los cinco números y el bolo adicional del power world de igual forma esta jugada del power world ofrece la oportunidad de ganar premios menores que fluctúan entre un millón y cuatro millones de dólares y otros premios puedes ganar en el power world además del jackpot aunque todos anhelan el premio mayor los que juegan en el power world tienen la posibilidad de ganar premios secundarios como ocurrió el pasado miércoles 2 de noviembre cuando al menos tres premios tres premios secundarios cayeron aquí en jugadas hechas en la isla de puerto rico uno de 100 mil y dos de 50 mil dólares aunque todos anhelan el premio mayor que juegan al power world tienen la posibilidad de ganar premios secundarios como ocurrió el pasado miércoles 2 de noviembre así que señoras y señores las jugadas de power world se pueden hacer por adelantado los sorteos se llevan a cabo los lunes miércoles y sábado en el caso de la jugada básica para ganar la cifra histórica debes acertar cinco números y el bolo adicional rojo del power world el multiplicador de 10 está disponible sólo en sorteos de 20 millones de dólares hasta 150 millones de dólares son bueno una jugada de power play permite multiplicar cualquier premio menor que gane acertando sus números un doble play tiene un costo de cuatro dólares las jugadas de power world pueden ser automáticas o realizarse de manera manual seleccionando los números por su cuenta si la jugada es manual debe seleccionar cinco números de bolos blancos y uno al del 1 al 79 y luego el número rojo del 1 al 26 para que el bolo adicional llamado power world de de el premio ojalá que si los aspirantes a uno de estos premios deben de tomar en cuenta que tendrán hasta una hora o dos horas antes del torteo para participar del mismo todo depende de la jurisdicción de venta donde te encuentres en el caso de puerto rico los consumidores tienen hasta las 10 de la noche para realizar su jugada para conseguir un lugar de venta es recomendable descargar la aplicación de la lotería electrónica y activar la localización de tu dispositivo para que proporciona una lista de establecimientos que estén cerca de tu casa en el torteo de estos premios este próximo sábado tendrás la oportunidad de participar individuos de 45 estados puerto rico y las islas vírgenes americanas estás ya listo estás preparado de no haber varios ganadores en el premio aumenta recuerda podría llegar hasta 2 mil millones de dólares o más te podrás imaginar el pavo ball tiene sorteos como les dije todos los lunes miércoles y sábados prueba la suerte la suerte te está buscando como dice la lotería electrónica se lo dijo júnior muñiz suerte restaurante de leite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 8 8 8 8 8 8 café bakery en calle 25 de julio yauco 856 82 69 mm auto service comercio final yauco 267 31 36 el desvío 1 detrás del 9 3 9 8 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 9 9 3 9 4 15 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 0 0 0 0 0 0